Me parece fascinante como ningún espacio político tiene un orador que esté a la altura de lo que yo puedo generar cuando me pongo a hablar. Que no me pongo a hablar por hablar, sino que me pongo a pensar. Pero es interesantísimo. No tienen un solo orador que esté a la altura de las circunstancias. Es para cagarse de risa, verdaderamente. Uno es de corcho, otro es de goma y otro es de madera. Y van compitiendo entre corcho, madera y goma a ver cuál es el mejor orador. Mientras tanto a mí me censuran. Son fascinantes realmente. Verdaderamente fascinantes.